Acompañado de funcionarios de su gobierno, Abinadera arribó a San Juan de la Maguana al mediodía de este jueves donde resaltó el compromiso de su gobierno para con esta provincia. Un plan de desarrollo no es una acción de un mes para otro, ni siquiera de un año para otro. Un plan de desarrollo para que realmente una comunidad, una provincia, una región logre los niveles de desarrollo establecidos y sus objetivos tiene que tener planificación, tiene que tener una ruta crítica de acciones. El mandatario resaltó la importancia de la construcción de dos naves de zona franca con la que dijo se crearán cientos de nuevos empleos. Que tenemos unos niveles de pobreza alarmantes que tenemos que atender, pero eso es un combate directo a la pobreza que si bien ayuda bastante en el corto plazo, tiene que estar combinado con estas acciones. Además dio el primer picaso para la construcción de un aeropuerto doméstico en la comunidad de Pedro Corto. Que también es otro puntal de desarrollo y donde se forjarán y se formarán los agrónomos y los técnicos que son los que van a producir el cambio a la matriz productiva dentro de las picas de los agricultores. La obra que busca exportar a otros países productos de San Juan sería inaugurada a finales del próximo año según se dio a conocer. Usted estará inaugurando este aeropuerto en su nuevo periodo de gobierno. Durante su visita a San Juan, el presidente Abinader fue reiterativo en resaltar la gran inversión que ha realizado su gobierno para desarrollar a esta provincia. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN